Aquí tenemos una de las oficinas de gerencia deportiva, vamos para adentro esta es el área de la oficina, aquí trabajamos en lo que es la asistencia a la gerencia deportiva tenemos el escritorio donde se sienta Angel Verpeña, asistente a la gerencia y aquí el escritorio donde se sienta mi persona, Gonzalo Arias, por acá también tenemos todo lo que es archivos de los peloteros, tanto sus documentos de firma, sus documentos de contrato acá además los peloteros también suben, tienen reuniones con nosotros cuando hay que hacer algún tipo de reunión, algún tipo de pago, algún tema logístico que haya que hacer con ellos las reuniones se hacen aquí y bueno, nuestro día a día en la asistencia a la gerencia deportiva es en esta oficina seguimos por acá, por acá tenemos a nuestra secretaria administrativa de la gerencia deportiva María Reales, quien nos apoya en prácticamente todo lo administrativo en la gerencia, los contratos de los peloteros nos ayuda, los archivos de los peloteros, las entradas de los peloteros y casi todo lo que tiene que ver con la administración a nivel deportivo, si seguimos por acá, aquí tenemos otra de las oficinas de gerencia deportiva, aquí se encuentra nuestro secretario de viajes David Luna, quien trabaja aquí por los momentos en nuestra oficina y bueno, seguimos para acá también por acá tenemos la oficina principal de la gerencia deportiva, aquí está el gerencia deportiva del equipo Luis Blasini y bueno, aquí tenemos, se ponen a todos los peloteros del equipo, divididos por posición medio, y todo ordenado, y bueno, aquí también se hacen las reuniones con los jugadores, cuando se negocian los contratos de los jugadores, y bueno, esta es la oficina principal Buenas tardes, mi nombre es Angel Verpeña, mi cargo de asistente a la gerencia deportiva, tengo, es mi primer año aquí, en su primer año de experiencia en el Magallanes Bueno, mi nombre es Gonzalo Arias, me desempeño en la gerencia deportiva del equipo, como asistente este es mi primer año trabajando con el equipo navegantes del Magallanes, a pesar de que prácticamente desde que nací he estado vinculado con el equipo Buenas tardes, mi nombre es Denis Luna, tengo el cargo de secretario de viajes en la parte de gerencia deportiva, tengo seis años en esta temporada Luis Blasini, tengo muchísimos años con Magallanes, empecé en el año 96, como secretario de viajes ahí demoré hasta, duré dos años, desde el año 1998, en adelante estuve como asistente al presidente, en aquel entonces señor Alfredo Guadarrama, luego continué con Juan José Ávila como asistente al presidente, y ejercí el cargo de gerente deportivo del equipo Magallanes desde el año 2009 al año 2015, luego me ausenté unos años del equipo y retorné, esta es mi tercera temporada con Magallanes. Bueno, para mí esta es mi segunda casa, yo realmente tengo un sentido de pertenencia con el equipo muy muy grande, y aquí las cosas se hacen de buena manera, se hacen con cariño, se hacen con amor, y se hacen siempre para beneficio del equipo y de toda la fanaticada que apoya al equipo, tanto en las buenas como en las malas. Ha sido realmente magnífico para mí, ha sido una oportunidad donde evidentemente, primeramente lo doy gracias a Dios, porque es un equipo soñado para mí, el equipo de mi corazón, de que eran niños, que disfrutaba cada juego, cada Caracas Magallanes, cada temporada de la liga, y lloraba por las derrotas y victorias del equipo, pertenecer a esta familia Magallanes ha sido un gran reto y una gran bendición para mí. Muy orgulloso, contento de estar en esta divisa por muchos años. Más que una divisa, es un equipo familiar, donde el respeto y pertenecer a la familia del Magallanes han sido factores muy importantes en el desarrollo mío, y bueno, aquí estamos. Mi hija cuando nació, estaba aquí en la guardería del equipo, creció con el equipo Magallanes, he hecho carrera en el equipo Magallanes, y muy contento, muy contento, ¿verdad? Porque hemos logrado muchos resultados positivos, muchos campeonatos, muchos títulos, y también está la parte amarga, ¿no? Las frustraciones cuando no se alcanzan los objetivos, cuando se planifica algo, y no viene eso que uno planificó de jugadores, y de verdad eso duele un poquito. Les puedo decir que la carrera de Derecho, de la cual obviamente soy abogado y tengo una maestría especialización, todo ello fue pensado y calculado en base al verbo. Si les estoy sincero, estudié Derecho luego de terminar mi carrera deportiva, pensando siempre en estar asociado, ligado al verbo. Y esta fue la carrera que conseguí más afín. Guiado también por esa persona que siempre uno tiene como figura, y en esta área ha sido el señor Luis Gacini, también abogado, y bueno, gracias a Dios puedo trabajar junto con él, y ser colegas, obviamente de la misma carrera, y bueno, poder impulsar todo lo que es el desarrollo deportivo, ligado también con el área legal. Bueno, este cargo supone una responsabilidad muy grande, más siendo el primer año y la corta edad que tengo actualmente, pero lo he tomado con mucha seriedad y mucha responsabilidad, de verdad que me he sentido súper a gusto, y no he tenido ningún tipo de problema, de ninguna incomodidad, ninguna inseguridad a la hora de hacer algo. En mi cargo, bueno, yo generalmente me incorporo una parte logística en la gira, yo manejo la parte de los hoteles, hospedajes, gastoes, parte de la seguridad, la parte de la comida, todo lo que tiene que hacer respecto a los viajes, en las tiques cuando estamos viajando, me encargo de la parte de los tiques, para saluderos, familia, bueno, mi cosa, pues aquí es un tímite de todo, más que todo en los viajes. Aquí hay una gente deportiva en casa, prácticamente se maneja la parte de traquilla con los jugadores para que tengas tu traje a la mano y tu concentración por lo mejor. Bueno, este, quizás la ventaja más importante es que podemos sentir lo mismo que siente el pelotero, podemos sentir su falla, podemos sentir que siente en su victoria y esa adaptabilidad para que las cosas puedan funcionar mejor. Psicológicamente, puedo ponerme en situación de cuando las cosas van saliendo mal, incluso con experiencias propias y poder buscar una solución. Y para eso la gerencia, solucionar eficazmente lo más rápido posible cualquier situación que esté presente, para poder tener los resultados esperados lo más rápido posible. Porque hace como, bueno, en el 2018, los de Ferrari y Reni Bernal me llamaron en el foro, necesitaban un apoyo. Entonces, bueno, me probaron el primer día en Magallanes, que gracias a Dios quedé. Y desde allí, bueno, me pusieron, me lanzaron, como dicen, me lanzaron por los Leones, porque en esa época estaba, todo Zambrano, Andy Chávez, Víctor Hidalgo. Bueno, si, mi experiencia aquí, entrando aquí, por cierto, este, me llamaron, estaba, este, Omar Malavé. ¿Qué me pasó? Me entrevistó ahí en el campo y, bueno, como se ha dicho, que el nuevo que llegan les trae túnel, y me agarraron mi túnel y, bueno, me agarraron mi esto, pues. Bueno, sinceramente, mi primer deporte, mi deporte principal, cuando era niño, era tenis. Yo jugaba tenis y de competencia. Y digamos que hace aproximadamente unos 15 años, por allá 2008, 2009, fue que me empezó a interesar bastante al béisbol. Yo igual, desde toda mi vida siempre venía al estadio, pero no me había despertado ese interés que me despertó más o menos aquella época. Y desde entonces, esto es mi pasión, es lo que me gusta, es lo que veo, es donde me veo a futuro, en lo que me desempeño. Y ciertamente, a pesar de este vínculo que acabamos de mencionar, yo llegué a Magallanes, debido a que yo también me desempeñé como asistente a la gerencia deportiva en el equipo marineros de Carabobo, cuyo presidente es Luis Blasini, gerente deportivo de Magallanes. Y, bueno, él estuvo a gusto, le gustó el desempeño que yo tuve, y él fue quien puso mi nombre en una lista como candidato para yo entrar también a la gerencia deportiva de Magallanes en Magallanes. Pues, mi interés por el béisbol despertó más que todo en aquella temporada 2009-2010, donde Magallanes llegó a la final, se perdió con los Leones, y esa temporada, bueno, Magallanes no venía de unos muy buenos años de esa década, a pesar de que a principios décadas había quedado campeón, y los primeros años de esa década había tenido buen desempeño. Pero esa temporada como tal volvió Magallanes a recomendar el nivel que los fanáticos esperaban, y, bueno, figuras como Pablo Sandoval, Elvis Andrews, que vinieron a esa temporada, fueron los que también ayudaron a que yo despertara mi interés en este deporte. Bueno, siempre me gustaron los deportes, no hay duda, me encantan los deportes. Y bueno, más la disciplina del béisbol, como te dije, empecé hace muchísimos años, y bueno, recuerdo que fui a una reunión que estaba la gente de Magallanes, y pedí permiso de palabra y dije que quería en un futuro trabajar con el equipo. Luego de los años me llamaron, y bueno, digamos que he hecho carrera en el equipo, he estado bastantes años, y todo el tiempo se aprende el béisbol de un eterno estudio del juego en sí. Como secretario de viajes, cuando empecé en el año 96, siempre estuve ligado, porque decía de secretario de viajes, pero a la vez estaba encargado de la firma de los jugadores de la liga paralela. Era un trabajo que había que estaucear, que ver a los jugadores e irse empapando en todo lo que es la firma de los jugadores, el desarrollo, su evolución y todo eso. Y bueno, recuerdo, no sé si fue en el 2000 o 2001, donde Magallanes tenía dos equipos en la liga paralela, Navigante y Magallanes, y ambos llegaron a la final. Con un orgullo grande porque estaba encargado de ese departamento, y la final, entre 16 equipos que componían esa liga paralela, fueron los dos equipos de Magallanes. No, no, la verdad es que ya, como es una rutina ya diaria, no es que es muy difícil, ya más que todo, lo más fuerte es la gira. Cuando tú viajas, tú llegas a otra ciudad, viajas y tienes que coordinar todo lo que da falta, de la comida, de las habitaciones, el rumen y todo eso. Es un poquito engroto, pero la idea es que los jugadores estén contentos y estén felices. Para que, una vez que ellos estén felices, el equipo está feliz, y si el equipo está feliz, nosotros ganamos. Y eso es lo que realmente se hace para tener buenos beneficios del equipo. Bueno, lo más significativo para mí ha sido todo este rol de cambios, de incorporaciones, de estrategias para reforzar el equipo. Ha sido un sinfín de decisiones, de estrategias que nos impulsan a todos nosotros, sobre todo la directiva, todo el cuerpo gerencial del equipo, en profesionalismo, en ética de trabajo, en estudios, y de verdad que ha sido significativo ese avance a nivel profesional en el área deportiva, obviamente lo que estamos hablando en este momento, y ha sido gratificante para mí, para todos nosotros. Y bueno, de factores como tal, algo positivo que hemos estado haciendo, lo que hemos trabajado bastante este año es en la firma de nuevos prospectos. Nos hemos encargado de ver, hay aproximadamente 500 jugadores que están en el sistema de ligas menores de la MLB, que no tienen equipo en Venezuela. Y bueno, la idea que lo que estamos haciendo es hacerle seguimiento a todos esos jugadores, ver quién nos interesa y quién no nos interesa, y de esta manera, bueno, el que sea de nuestro interés, trataremos de contactarlo, de firmarlo, siempre y cuando esté en nuestro alcance. Y bueno, eso es algo muy positivo. Aquí no se trabaja solamente de octubre a enero, sino que se trabaja los 12 meses del año, haciéndole un seguimiento a todos estos jugadores, haciendo una planificación con respecto a la siguiente temporada, para saber cuáles son los movimientos y las acciones que hay que tomar, para que cada temporada sea mejor a la anterior. Pero lo más importante es que no solo hay que trabajar en el presente, sino en el futuro. Siempre se trabaja en el presente, pero sin desviar el futuro. En el futuro, con las firmas que hemos tenido de los prospectos, vamos a tener resultados mucho más positivos. Bueno, les puedo decir que en el año 2000, después que representé a Venezuela en el mundial de béisbol, en los últimos campeones mundiales, el Kessel era Salvador Pérez, y uno de los pitchers de ese mundial era Gabriel Noriega. Yo era el centerfield y primer bate de la selección de Venezuela. Después de ese mundial conocí a Luis Blasini, y a partir de allí ha sido mi padre en esta faceta de mi vida, y ha sido muy importante en toda mi formación de adolescente y también como profesional. Ha sido inspirador para mí para hacer las cosas con rectitud, para hacer las cosas, buscar esa perfección. porque a pesar de la separación en el sentido de cuando firmé a un profesional que estuve, siempre esa figura y esa ética de trabajo de Luis Blasini ha sido vital en mi formación, en las ganas de hacer las cosas correctamente todos los días y mejorar cada día. Es por ello que le doy gracias a Dios incluso por su vida y porque ha sido esa persona que me ha guiado, y de la cual he aprendido y también he aprendido a exigirme cada día más para hacer las cosas mejor y que las cosas salgan mejor. He tenido la oportunidad con él de ser gerente deportivo de Marineros de Carabobo, en equipo de la Liga Mayor, y fíjense cómo han sido las cosas así como ha sido su vida, así también ha habido mi vida evolucionando, gracias a esa oportunidad que él me ha dado desde niño. Yo firmé con él cuando tenía 10 años, en ese momento era el venezolano más joven en tener un representante, un agente, pues de cierta manera que fue él, y a partir de allí, bueno, la mezcla de los estudios y el área deportiva me fue formando hasta por hoy estar en ese momento con ustedes. Bueno, Luis es una de las personas a las cuales más respeto en el mundo de esbol, es posiblemente la persona que más me ha enseñado dentro de todo este mundo, y claro que le tengo muy buen respeto, y es una persona con la cual es muy agradable trabajar, porque él deja que tú lleves el trabajo a tu manera, por supuesto, siempre y cuando muestres resultados. Es alguien que te deja llevar lo tuyo de la manera en que tú quieras llevarlo, como les digo, siempre y cuando se lleve resultados. Bueno, sería muy egoísta si no menciono a varias personas, porque de verdad aquí en Magallanes ha habido muchas personas, que he aprendido mucho de ellos, mucho, mucho. Puedo empezar por Alfredo Guadarrama, que me dio la oportunidad de entrar al equipo de Magallanes, que me dio como su asistente, aprendí muchísimas cosas de él, de la visión que tenía en grande de gerenciar todo ello, con el señor Saúl González, y fue gerente administrativo de Magallanes por muchísimos años, una vocación, una mítica de trabajo única. Luego con Juan José Ávila, un estudioso del béisbol, un amante del deporte, donde sus conocimientos van más allá de cualquier fanático del béisbol. Y bueno, al día de hoy, por ejemplo, muchas consultas que quiero hacer en torno al equipo, no dudo en llamar a Juan José Ávila. Y más reciente, bueno, en la directiva del equipo y en el desarrollo de sus personas, he conseguido un gran equipo de trabajo. Por ejemplo, Maximiliano Grandiera, actual presidente de Magallanes, Héctor Arias, desde hace muchísimos años desarrollado, que ha ido incursionando la parte deportiva del equipo. Uno va aprendiendo de cada uno de ellos. Y lo más importante, lo más importante de todo es que ellos respetan el trabajo del gerente. Tienen voz, pero respetan la toma de decisiones. Y quise dar de último a Giuseppe Palmisano. Dos años él como presidente, quedamos campeones. Y de verdad respeto y admiro a Joseph, porque me dejó tomar todas las decisiones del béisbol sin cuestionarlas. Yo creo que eso es lo que él gusta y por ello, digamos, el éxito, por decirlo de alguna manera. Porque sí opinó mucho y uno escucha a uno de todo eso, pero sí deja que las decisiones la tome la gerencia como debe ser. Esa es la idea, esa es la idea. Sembrar para luego ir cosechando y ver los frutos. Fíjate tú que quiero también mencionar personas que han sido muy importantes en Magallanes. En esa etapa de los 2019 al 2015 que estuve yo, muchas personas. Quiero mencionar, por ejemplo, a Joangel Rojas. Joangel Rojas silenciosamente hizo un trabajo grandioso en las estadísticas, en la información que pasó. Y eso a mí nunca se me va a olvidar. Yo le he hecho mucha broma, pero de verdad ese trabajo que él hizo fue fundamental para alcanzar éxito. Y como Joangel, un grupo de personas que trabajaron conmigo, que tuve el amor que hay hacia lo que uno hace, donde aquí uno no está pendiente del reloj. Bueno, el equipo gerencial está conformado primeramente por Lilacinos. Literalmente he conversado de él, por el señor Gonzalo Arias, por el señor David Luna y por la señora María Reales. Y obviamente a mi persona. A las cuales quiero agradecer profundamente su bienvenida, la forma como hemos trabajado todo este año. Especialmente Gonzalo Arias, hemos hecho una afinidad, un feeling bastante bueno para poder llevar a cabo todas las gestiones administrativas y deportivas del equipo. Igualmente David Luna, en el trabajo de los viajes, en cuanto a todo lo que es la logística, hoteles, viáticos, entradas. De verdad que he tenido la oportunidad de viajar a la mayoría de todas las giras y hemos hecho un excelente trabajo. Bueno, en la parte deportiva del equipo, digamos que cada quien tiene un rol, así como les comenté ahorita. El rol mío principal es el de llevar el sistema de la liga, de hacer los rosters de la mano con el staff del cuerpo técnico. Como también se sabe, Engelberg se encarga más de una parte administrativa. Luis se encarga de una parte netamente deportiva y de contrataciones. Pero igual hacemos un trabajo en conjunto, tenemos reuniones con todo lo que es el cuerpo técnico. Casi siempre después de cada juego y vemos qué cosas hay que hacer, cómo se puede mejorar. Y no solo mejorar lo malo, sino perfeccionar lo bueno también. Bueno, desde la parte ascendente, he llenado de orgullo a mi familia y siento que así lo ven. Porque todos son magallaneros, todos me veían cuando era niño como un posible jugador, ¿verdad? Yo firmé de otro profesional, sin embargo no pude jugar con el magallanes. Y verme ahora en esta faceta ha sido bastante gratificante para ellos. Pero personalmente me llena de orgullo poder darle esta experiencia a mi hijo. El cual yo sé que va a ser inolvidable para él cuando vaya creciendo y cuando vaya desarrollando sus habilidades también a nivel deportivo. Porque juega bengal. Entonces yo considero que esta experiencia para él va a ser bastante motivacional para su desarrollo como persona. Bueno, para mí es un orgullo. Sinceramente nunca dudé de mis capacidades. Yo siempre supe que fui muy capaz de estar en un cargo como este. Y como te comento, tomándolo con responsabilidad y con toda seguridad. Tú no puedes hacer las cosas con inseguridad. Hay que hacerlas con seguridad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Y trabajando. Trabajando día y noche, todos los días del año para, como te comento, hacer que el equipo tenga un buen desempeño. Haya buenos resultados. Que por supuesto también se los merece la conocida de que apoyen al equipo. Sí, sí. Es contento porque estamos en una institución que a nivel nacional donde tú llegas prácticamente es conocido. Pero triste porque realmente aquí en mi carro, más que todo, soy la persona que más viaja. Hay unos que tienen descanso, yo no. Yo siempre viajo con el equipo. Casi prácticamente son setenta. Casi trece, trece por semana se viaja. Y mi familia, más que todo, me dice, concha, le van a doy de mañana. Los hijos míos, Navarra, me dicen, concha, ya te vas mañana, te vas mañana, cuando llegues, cuando llegues. Entonces, imagínate, no jugar con jugadores, sino con una familia. Pero bueno, yo entiendo, es un trabajo. Antes de finalizar, quiero públicamente reconocer el trabajo de la familia. Porque de verdad es muy importante el apoyo de la familia, no solo a los jugadores, sino a todos los que hacemos bien en el béisbol. Y de verdad tener una familia, mi esposa, mi hija, mis hermanos, están apoyando. Lo que uno hace es satisfactorio. Y pocas veces, yo lo he mencionado en público, pero ese apoyo familiar es grandioso. En las buenas y sobre todo cuando no son tan buenas. Porque todos aquí sabemos que en el béisbol la memoria es corta. Basta con que falle una cosa que todo se magnifica. Entonces sí, somos seres humanos que todos los días vamos aprendiendo cosas y el béisbol no escapa de ellos. El béisbol es un eterno aprendizaje. Y este béisbol de invierno, hay jugadores que tú estás contando con ellos y de la noche a la mañana te lo paran sin ningún motivo. Y tú no estás preparado para ello. Entonces siempre tenemos que tener, digamos, esa gente en una lista de espera allí. Tenerlo listo para entrar a jugar mañana, si se quiere. Entonces siempre nosotros nos hemos anticipado a esas cosas para que si llegase el momento ya estar listo. Bien. ¿Tenemos aquí que llegamos a grabar? Gracias, a qué es eso. Lo ہے, creo,chine.